Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco en nuestra edición al aire libre Ya veréis a ver cuántas cartas se nos vuelan Porque esto es una aventura, porque estamos en un juego en el Adventure Games En concreto la aventura La Mazmorra Y por tanto, como no la vamos a hacer nosotros Bueno, esto para los que no lo habéis visto antes Pues es una especie como The Exit narrado, ¿vale? Es una especie más de contar un cuento, una historia Y de ir descubriendo lo que hay por ahí Más o menos esto es lo que vemos aquí Lógicamente el juego te dice Todo es como un misterio, que tampoco podemos avanzar mucho más Tenemos un libro de aventuras, donde la aventura se va a ir transcurriendo Se compone de tres capítulos Y luego pues empezamos aquí, esos son los escenarios Y luego pues en nuestro turno podremos intentar descubrir Mirar a ver qué hay detrás de cada uno de esos números Detrás de cada uno de, por ejemplo, el 801 sería ¿Qué hay? Quiero ver qué hay más allá de este venta lupo Y luego pues se podrá ir descubriendo si vamos al 101, 1201 Pues ya iremos abriendo y avanzando ¿Vale? Luego también encontraremos algunas Bueno, ya iréis viendo a lo largo de la partida Podremos morir, ¿vale? Sí, mira, estáis Aquí lo veis también Y bueno, ya veremos a ver qué pasa Bella cámara, ¿qué personaje llevas? Eh, el verde Soy Aruka, la habilidosa Pues mira, entonces Aruka yo soy Okoro Okoro, el fuerte Sí, porque estaba también el experto Pero en este juego no soy como experto Entonces tampoco es la cuestión de creérselo mucho, ¿no? Oye, qué pie más grande tenemos, ¿no? Para andar mejor Para vivir mejor Bueno, a ver esto ¿Y entonces ahora cómo jugamos? A ver Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es empezar a leer ¿Vale? Entonces directamente empezamos aquí Y ya lo que pueda pasar Venga Te despiertas de un sueño intranquilo Y buscas en la oscuridad Con los ojos bien abiertos Todavía tienes piel de gallina por todo el cuerpo ¿No estabas caminando por un pasadizo de piedra iluminado con antorchas? Y entonces Ese ruido fue un grito Eso es lo que te despertó Ahora todo está otra vez tranquilo O casi Puesto que puedes oír algo Un sonido demasiado débil para localizarlo Pero lo bastante intenso como para desconcertarte ¿Cómo acabé aquí? Te preguntas Sin embargo Tus esfuerzos por recordar te provocan dolor de cabeza Así que decides echar primero un vistazo a tu alrededor Es que el alcohol ya sabéis que es malo Malísimo La luz de la luna entra a través de las ventanas con barrotes Y poco a poco empiezas a distinguir algunos detalles Estás tumbado en el suelo de piedra de una sucia celda Una mazmorra Rápidamente miras hacia la ventana No hay duda Esos barrotes son de hierro macizo Cada vez más preocupado Vuelves a dar un vistazo alrededor Y distingues varias sombras amorfas en el suelo Una luz amarillenta parpadea debajo de la puerta Probablemente de una antorcha que está al otro lado Un momento Una de las sombras ¿Se ha movido? Es otro ser humano Justo entonces oye una voz ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Y tras estas palabras Un gemido Parece que alguien más sufre de amnesia La voz te resulta familiar Pero tu cabeza te duele aún más Cuando tratas de pensar ¿Quién podría ser? Como algo lento Pero inexorable Los demás van abandonando sus sueños No puedes recordar nada Pero un nombre aparece con claridad En tu mente confusa Berengario ¿Cómo? Él era... Es... Un amigo Tal vez también está atrapado en algún lugar Entre estas mismas paredes Decides que ya va siendo hora De descubrir qué ha pasado Y quién te ha encerrado aquí Y sobre todo ¿Cómo escapar de esta mazmorra? Toma la carta de misión M1 Lea el párrafo A En la página 2 Vale, pues aquí tenemos La misión 1 Tan solo queréis escapar De esta oscura mazmorra Debéis encontrar la salida Pero tened cuidado ¿Quién sabe lo que se esconde Entre estas cuatro paredes? Pues muy bien Pues ya tenemos Nuestra primera misión Que es la huida Tal cual Estamos ahí Bueno, entonces ahora nos dice Que leamos el párrafo A En la página 2 Vale, entonces ahora leo En la celda Miras a tu alrededor Y enseguida te llama la atención Una enorme puerta de madera Cerrada con llave 101 Y con varios arañazos 201 Frente a la puerta Hay una rejilla en el suelo 401 Ves una caja 701 Sobre el catre Y debajo de este Puede que haya algo oculto En las sombras 601 Un ladrillo Sobresale en la pared A tu izquierda No voy a decir los números Porque se nos un poco esto Mientras que un esqueleto sujeto Con pesadas cadenas de hierro Cuelga a tu derecha La luz de la luna Penetra en la celda A través de una ventana Con barrotes Y aquí es donde empieza La aventura Si quieres Si quieres empezar tú Vale Voy a mirar Voy a explorar Venga, fenomenal La caja 701 Sobre el catre Descansa Una pequeña caja metálica Por desgracia Está cerrada Y no hay boca llave Así Sin más No ves como Podrías abrirla 701 Vale Yo Voy a mirar Lo del ladrillo 501 Vale ¿Quién sabe Para qué podría ser útil Este ladrillo? Toma la carta de aventura 10 ¡Qué guay! Ya tenemos un ladrillo ¡Un ladrillo! ¡Un ladrillo! Agujereado en el centro ¡Oh! Interesante Vale, vale Interesante Voy a empezar a poner Estas cosas también aquí Vale Para ponerlo aquí Está muy guay Pues yo voy a mirar Debajo de la cama En 601 Por favor 601 ¿No? Te arrastras bajo el catre Y a oscuras Notas algo pequeño Y metálico Toma la carta de aventura Número 13 ¿Será una llave? ¡Es una llave! Es una llave Toma A ver a ti Eso es tuyo Ah Que cada uno tiene lo suyo Vale, vale Perdón Entonces a ver la siguiente Podrías o seguir explorando O podrías dedicarte a Vale Vale He encontrado una llave Señor Okoro Sí Falta el ¡Aluca! Yo tengo aquí un ladrillo Con un agujero en el medio No sé qué cosas malgradas hacen 301 Voy a abrir el esqueleto A ver si puedo hacer algo con él Vale Un esqueleto horripilante Es todo lo que queda De ese pobre prisionero Sus brazos todavía están encadenados A la pared Con manillas de bronce Como ya no necesitarán Más sus pertenencias Decides buscarle la chaqueta Medio podrida Que aún come su pecho A tientas Encuentras un bolsillo Si te atreves a meter la mano En su interior Toma la carta de aventuras Número 15 ¿Te atreves? Pues sí Hemos venido a atreverlos Hemos venido a atreverlos ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Una moneda! Una moneda Ideal para comprar cosas Gracias por lo menos Menos mal que lo han dicho Si no Nunca sabríamos Para qué son las monedas Vale Pues yo con mi llave de bronce Provo en la caja En la caja La caja de la 701 ¿Verdad? El 13 701 O sea 13.701 La caja La caja metálica No tiene boca llave Vaya por Dios Con la habilidosa que soy No me podía ver fijado en eso 401 Voy a mirar el 401 A ver Parece que la rejilla de hierro En el suelo Conduce a un sumidero Intentas levantarla Pero es más pesada De lo que parece Y no cederá Por un instante Quieres ver algo brillante Allá abajo Sin embargo No estás seguro De que tu brazo Sea lo bastante largo Para alcanzarlo Aún así Si quieres probarlo Lee el párrafo 122 Venga va Venga Hay que meter la mano ¿No? Donde sea Vamos a ver Te muerde una rata Pues seguramente Mueres Tanteas con la mano Hay algo que se mueve Con la rapidez propia De los oficios Una serpiente Se enrosca en tu brazo Y te clava sus colmillos ¡Ay! Asustado Retiras el brazo La serpiente cae Y desaparece Por la alcantarilla Ciertamente Ese bicho No era lo que viste brillar Para alcanzarlo Necesitarás algo más largo Pierdes un punto de vida Vaya A ver si no tenemos Un palo selfie o algo Ahí está Venga Bueno Te toca Vale Pues yo Miro 101 Hola 13-101 Perdón 13-101 Voy 13-101 Mira que tengo una llave Me voy a ir a un sitio Donde seguro Que haya agujero de llave 13-701 No 13-101 Ah perdón 801 En la caja Que resulta que no tenía para meter la llave Tus manos tiemblan de emoción Cuando te dispones a introducir la llave en la cerradura Por desgracia No me entras No suponía Pero había que probar ¿No? 101 Bueno yo voy a seguir mirando aquí por el 801 Y luego igual lo que me dedico es a A darle los brillitos a las cosas Al esqueleto Si Para ver si tengo la mano O puedo sacar la mano O algo así 801 Vamos a ver Decides examinar la ventana de cerca Subes al catre Pero que se queja con un crujido Los bajotes están demasiado juntos Como para pasar entre ellos Pero Cuando los sacudes Logras desencajar uno Toma la carta de aventura 11 Hay de su palo Pena para el selfie Ah Una barra de hierro Pues hombre Yo veo ahí una barra de hierro Y veo un ladrillo con un agujero Si Yo ahí ya Yo ahí veo herramienta Ahí lo dejas caer eh Ahí lo veo Vale 201 201 201 No lo hemos mirado No No Ni el 101 No es verdad No La mitad superior de la puerta Está más dañada de lo que pensabas Si pudieras golpearlo Con un algo suficientemente duro Podrías romperla Yo creo que voy a hacer La barra de hierro con el ladrillo Y voy a convertirlo en un martillo Vale 10 10-11 Tan 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 La barra de hierro Encaja casi perfectamente En el agujero del ladrillo Sin duda Este martillo improvisado Es obra de una mente Prodiciosa y poderosa Cómo no Devuelve las cartas aventuras 10 y 11 A la caja Y toma la carta aventura 12 Ah que guay Un ladrillo Lo has hecho un personito Bueno Vale Yo miro 101 101 Solo el 101 No hay nada más Que nos lo dejemos ahí 101 La cerradura de hierro Solo se puede abrir Con la llave adecuada Voy a intentar golpear Lo mío es una llave de bronce Voy a intentar golpear Al esqueleto Vale 12 300 Ah yo creí que le ibas a dar a la puerta No luego si Pero a ver si Queda el esqueleto Puedo sacar la mano Y podemos meterla en el 401 Esto Vale 12 301 12 301 Está muerto No puedes ahorrarle otro dolor de cabeza Te toca Vale pues yo Te puedo dejar si quieres el martillo Y lo haces tú No pues nada 13 30401 30401 30401 Voy a probar Si No te ha currado el martillo La rejilla no tiene ninguna cerradura Y claro está No te quieres tirar la llave de dentro No pero bueno Un poco de palanca Venga Pues ahora ya Lo que espera el juego Y esperamos todos 12 201 1201 O 101 Bueno no 12201 Balanceas repetidamente el martillo improvisado Al otor Y con todas tus fuerzas Te caes para atrás y mueres Golpeas la puerta justo en su punto débil La madera se parte Tras algunos martillazos No tardas mucho en agrandar el agujero Hasta poderte abrir paso a través de él Decides que tu maravilloso martillo Ya no te sirve para nada Devuelves la carta de aventura 12 a la caja Coloca la carta de habitación C A la derecha De la carta de habitación A Y lee el párrafo 901 Aquí no Si Oh Es la puerta abierta Ah mira Estira la puerta abajo Bueno pues ya tenemos otra habitación Bueno entonces ha dicho no que lea la 901 Con una sensación de mareo en el estómago Te asomas por el boquete abierto en la puerta No debe de haber guardias por aquí cerca O de lo contrario Ya los tendrías aquí Con el escándalo que has hecho A la luz de las antorchas no ves ni un alma Con un suspiro de alivio Te das cuenta de que no hay moros en la costa Coloca tu figura de personaje en la carta de habitación C Y lee el párrafo C Te hallas en medio de un vestíbulo con cuatro puertas Dos de las cuales tienen candados dorados Y otra está abierta Sobre el trintel de la puerta situada más a la derecha Distingues un letrero Entre las puertas una escalera sube Y justo encima ves un símbolo grabado en la pared Finalmente hay tres palancas encastradas en el suelo Sí, vale Pues ya está ahí Hasta ahí podemos leer Te toca Ah, me toca Pues yo voy a ver la 305 305 La puerta de la segunda celda está abierta En el suelo justo enfrente observas lo que parecen restos de metal derretido ¿Serán los restos del candado? Eso significaría que alguien más ha escapado Como era de esperar Compruebas que no queda nada de valor en la celda Pues eso Vale, la 305 es la que está abierta, ¿no? Es la puerta Yo abierta Sí, ahí está una puerta abierta Quedan las tres palancas Dos con candado Una con, en principio, cerradura o manivela Y la escalera Es que había sobre el trintel El letrero, 805 El letrero sobre la puerta reza Cuartel de la guardia Con cautela tiras de la manija y descubres que la puerta está abierta Brevemente aguzas el oído en busca de sonidos pero no oyes nada Me pregunto qué hay aquí Si quieres abrir la puerta sigilosamente y con cuidado mirar dentro Lee el párrafo 141 Si prefieres entrar con un vendaval arrollando y listo para la batalla Lee el párrafo 156 Alternativamente, pues retirarte en silencio Bueno, voy a mirar aquí dentro ¿Pero en silencio o a lo loco? No, no, en silencio Si hay serpientes Claro, que no te vean 141 Abres la puerta con cuidado Cuando apenas le has abierto una rendija Ves que hay un hombre en la habitación contigua De inmediato detienes la apertura de la puerta Incluso estás tentado de cerrarla de nuevo Pero entonces escuchas una voz amistosa No te asustes, no soy ningún guardia Y a tenor de tus movimientos hurtadillas Diría que también intentas escapar Igual que yo Me llamo Edric ¿Qué tenemos amigos? Toma la carta de la habitación E Colócalo a la derecha de la carta de la habitación C ¿Qué pasillo más largo se está haciendo? Toma la carta de aventura 90 Y colócalo en el centro de la carta de habitación E No, no menta Porque está casi al final tú Anda, Edric Anda, mira Pero, bueno, lo pongo aquí Que no tapa ningún número De modo que todos los números de ubicación Siguen siendo visibles Luego coloca tu figura Con el barril Sí, perdón Mola Coloca tu figura De personaje en la carta de la habitación E Y lee el párrafo E E Al entrar a la dependencia de los guardias Ves una mesa Una estufa Un estante Y un armario a tu izquierda Y un barril Y una puerta a tu derecha Sí Estante Armario Mesa Estufa Edric Me toca Yo sigo aquí Bueno, yo voy a ver la 105 La primera puerta tiene un ventanillo con barrotes Y está cerrada con un candado dorado Si alguien tiene la carta de aventura 74 Lee el párrafo 522 De lo contrario, lee el párrafo 544 Cuando miras a través de los barrotes del ventanillo Ves a un anciano barbudo Que descansa apoyado contra la pared de la celda Aclaras tu garganta suavemente para que note tu presencia Con parsimonia el hombre la dea la cabeza para mirarte Bueno, bueno, bueno Pero, ¿qué tenemos aquí? No me pareces un guardia Por tanto, mis felicitaciones por haberte escapado Luego te sonríe Curioso, le preguntas Dile, ¿cuánto tiempo llevas aquí abajo? ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo? Se lo piensa un momento antes de responder Hace mucho tiempo que dejé de contar los años Cuando llegué por primera vez aquí Todavía era un joven y tenía la cabeza llena de cabello Me acuerdo cuando visitaba los vídeos de la mazmorra de Pacheco Pero eso fue hace mucho tiempo He estado trabajando en estas minas desde entonces Excavando, quitando piedras y tierra día tras día Pero, ¿cómo he podido olvidar mis buenos modales? Me llamo Monte Encantado de conocerte Monte Su sonrisa te recuerda un poco a tu amigo Berengari Y le devuelves su cálido saludo Ahora, ya hago yo como superabellano Bueno, si quieres Igualmente, dime Monte Igualmente, dime Monte ¿Sabes por casualidad que hay al final de las escaleras? ¿Sabes por casualidad que hay al final de las escaleras? Pronto el ceño Me temo que no Todo lo que sé es que puede ser muy peligroso Pues los guardias mencionaron algo de una trampa Así que en tu lugar tendría mucho cuidado, muchachitos Toma la carta de Aventura 81 y léela en voz alta La leo para el cámara, ¿vale? Que si no, no enfoco Parece que Monte no quiere hacerte daño Por ello, decide llamar a los demás Pon todas las figuras de personaje en la carta de habitación C Entonces, unos sonrisos se dibujan en el rostro del minero ¡Se me hace tan raro ver tantas caras amigas por aquí! Bueno, a ver qué os puedo dar Y entonces, ¿quién aceptará su oferta? Okoro, Aruka, Are, Casandra Yo, ¿no? ¿O quieres aceptarla tú? No, ¿no quieres? Vale, pues tiene el párrafo 255 Y mira, para quien quiera conocer a Monte, es este señor Pues está muerto, ¿eh? Monte se acerca más y más a tu cara Hasta que sus ojos nublados se agrandan sorprendidos ¡Yolanda! ¡Qué maravilloso verte aquí, mi querida hija! Tengo algo para ti ¿Crees realmente que eres Yolanda? Su vista no puede ser tan mala, o sí Pero parece tan feliz ahora mismo Pero, ¿por qué decepcionarle? Toma la carta de aventura 73 Uy, casi Sí, eso está muy cerca ¡Un amuleto! Acción gratuita Si el párrafo dice que pierdas puntos de vida Puedes usar el amuleto Si lo usas no pierdes ningún punto de vida Pero sí debes aplicar los otros efectos del párrafo Y luego pues la devuelvo Ah, vale, pues igual la tienes ahí de forever and ever No O sea, una vez puedes No perder vida Ah, y luego devuelve esta carta, perdón Muy bien Eh, ¿me toca? Sí Oye, mira, he conocido a un amigo que se llama Eric Que voy a hablar con él Hasta luego Hasta luego 407 Me puedes llamar Yolanda a partir de ahora Hasta luego, Yolanda Hasta luego, Yoli Si estás esperando esta ubicación por primera vez Lee el párrafo 468 De lo contrario, sigue leyendo este párrafo Te acercas al hombre con cautela Y te regala una amplia sonrisa Anoche de repente todos los guardias huyeron aterrorizados de la mazmorra Bah, aquí le importa el porqué Uno de ellos dejó caer esta poción amarilla El etiquena en la etiqueta pone Acua Regia Y puede derretir el oro Parecía demasiado bonito para ser verdad Así que sin pensarlo dos veces La probé con el candado de mi celda Vertí unas pocas gotas sobre el metal dorado E inmediatamente empezó a disolverse Y aquí estoy Buscando algo que me compense el encarcelamiento antes de escapar Lo miras con interés Veamos ¿Qué has encontrado hasta ahora? Edric saca de su bolsa un variado surtido de objetos Tú mismo, aquí tienes Tal vez haya algo que pueda serte de utilidad Si es así, estaré encantado de vendértelo A fin y al cabo, después de este largo cautiverio Ahora debo preocuparme por el día de mañana, ¿verdad? Luego te guiño enojo Para comprar una hierba medicinal Devuelve una moneda a la caja Y toma la carta de aventura 18 Para comprar un anillo Devuelve dos monedas a la caja Y toma la carta de aventura 19 Para comprar una llave de bronce Devuelve una moneda a la caja Toma la carta de aventura 20 Puedes comprar tantos objetos como puedas pagar Puedes hablar con Edric en cualquier momento Para hacer otro trato ¿Tú tienes una moneda? Sí, pero una poción ahora mismo Excepto que no estoy... Solo tengo un punto de vida Pero vamos, tampoco creo que me merezca Pero la poción no es para... Ah, es para curar la poción Entiendo que es una poción Vale, vale No sé Para... Comprar hierba medicinal, perdón Ah, vale Que son muy recién débil Ah, vale, vale El verde Alguien te va a tener una roja Y ya me curaré todas las heridas Cuando lo combine Vale, vale Pues no sé Tú tienes una moneda Yo estoy con el señor este Que me llama Yolanda No... A ver, llave de bronce Tenemos una Pues eso No creo que haga falta otra Pero bueno Que yo por ahora... Lave no se gastan Yo voy a seguir mirando por aquí Vale Vale, pues yo entonces Tú de momento no le compras nada, ¿no? No Pues yo le puedo comprar luego Vale, pues voy a la 205 Venga Como la puerta de la primera celda Esta también tiene un ventanillo Con barrotes Y un candado dorado Si alguien tiene la carta de aventura 75 Lee el párrafo 522 De lo contrario Lee el párrafo 644 La cara de un prisionero Aparece al otro lado del ventanillo ¡Eh, tú! Susurra Eso es mío Por favor Ayúdame a salir de aquí A lo que respondes Disculpándote Lo siento Pero no tengo la llave de este candado Ah, lo siento Pero no tengo la llave de este candado Maldita sea Me voy a pudrir... Ah Ah, no ¿Eh? Ya ¡Maldita sea! Me voy a pudrir aquí No te desesperes Tal vez hay otra manera No, es que no tiene sentido Esto está un poco mal Va, que leo yo No te desesperes leer todo tú Tal vez hay otra manera de sacarte ¿Qué sabes de esta mazmorra? El prisionero piensa un momento Mmm... No mucho Como la mayoría de los prisioneros Trabajo en las minas Poco a poco se va animando Sí Los guardias han ido Podrías encontrar una o dos gemas Con un poco de suerte Si me sacas de aquí ¿Eh? Puedo contarte una o dos cosillas Sobre esas piedras Antes era joyero ¿Sabías? Toma Tu mirada se fija en ese signo dibujado sobre la escalera ¿Qué es ese extraño símbolo? Se queda callado un instante Y luego dice divertido ¿Qué quieres que sea? Es el emblema de la liga de los guardianes No me digas que no lo sabes Es que no me acordaba En ese caso No puedes llevar mucho tiempo aquí encarcelado Nos secuestraron Nos encerraron Y nos obligaron a trabajar como esclavos Y así Sin seguridad Y sin seguridad social Y sin nada No Solo puedes asentir con la cabeza Pensativo Pero antes de que te alejes Te mira con la premio Si no puedes librarme Podrías al menos darme algo fuerte para beber A cambio Te daré algo que pertenecía a la liga de los guardianes Tengo gel Eso me han dicho que si lo mezcla con refresco ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno Yo voy a seguir explorando La mazmorra de Eric 607 Te subes a la mesa para alcanzar el estante superior En la pared de la izquierda Buscas con la mano y encuentras una moneda Toma la carta de aventura 21 Toma Otra moneda ¿Por qué en todos los juegos tú eres el rico? Y yo tengo una herradura y una llave Bueno Ya me ha morido una serpiente Vale Oye Okoro Okoro Dime Jolin Aquí hay unas palancas Vamos a ver Le voy a dar a una ¿Vale? Venga va Le voy a dar a la primera 705 Uy ya solo con pensarlo Se vuela casi Casi perdemos 705 705 Las otras veces es que me dan miedo Porque uno Tiras de la palanca Con firmeza ¿Quieres que sigas? ¿Realmente lo has hecho? Sí, sí, sí Ya le he dado Pero parece que está atascada Si la carta de la habitación D Ya está en juego En el caso Lea el párazo 165 De lo contrario no pasa nada Pero algo te dice Que aquí mismo Más adelante Podrías hacerlo Mucho mejor Vale Me toca 207 La estufa está aún caliente Y se nota Y eso se nota en la habitación Alguien debe de haber cocinado Aquí una buena comida No hace demasiado tiempo Qué lástima Que ya no queden Ni los restos Vaya Ya está Vale La siguiente Palanca Tiene una escalera dibujada Tiro ¿600? 605 5 Intenta estirar de la palanca central Pero no se mueva No se mueve Quizás este os ideado He hecho 3 en 1 Ya está No tengo carta de 3 en 1 ¿Quién sabe? Eh... 307 Voy a ver ahí El armario Eric Yo voy a ir a buscar todo, eh Sí, sí No te preocupes Tú, a lo tuyo No hay nada en el armario Excepto utensilios de limpieza Pero Esa escoba podría ser útil Toma la carta de aventura 17 Y me voy a ir aquí Con unas capas Con una Puedo poner a limpiar, eh Una sencilla escoba de madera Bueno, pues voy a tirar de la palanca número 3 505 Ya que estamos Y detrás de la palanca número 3 Tenemos Es que parece que va a caer Tiras de la palanca izquierda Y oyes un ruido sobre ti Miras hacia arriba Y tus ojos comprueban con pavor Como una enorme piedra se desprende en el techo Y cae todo sube tu hombro Pierdes un punto de vida Vaya por Dios Bueno, yo sigo 107 Mira que parecía que iba a pasar eso, eh Había una piedra Pero digo, bueno No puedo quedar Será porque Así es como ha caído la piedra Será porque tu estómago gruña desesperado Pero enseguida te fijas en el plato casi vacío Que hay sobre la mesa En él Un trocito de queso y un cuchillo Edric Se aclara la garganta Lamento verte tan hambriento Pero el cordero asado Era simplemente demasiado tentador Toma las cartas de aventura 24 y 52 24 Y 50 Y 2 Un cuchillo y otro trozo de queso Muy bien Cuchillo Y acción gratuita Puedes comértelo en tu turno Para curarte un punto de vida Si lo haces Devuelve esta carta a la caja Bueno, por ahora todo ya Oye, que me vengo contigo, ¿vale? Que aquí ya he tocado todo lo que se puede hacer Mira, tengo queso, monedas, escobas Pipas, garrafiñadas Ay, mira Un bidón Lo mismo que hay alcohol para darle Al señor, ¿no? Al señor 500 No has probado tú el 507, ¿no? Todavía me quedan esas ahí ¿Es un alcohol? 507 Luego la puerta es 707 Pero yo quiero el 507 507 En el fondo de la sala Destaca un gran barril Con un pequeño grifo Y si hay dentro A ver ese grifo Y ¡Bingo! Vino tinto Un buen chorro sale por el grifo Salpicando el suelo Rápidamente tras rodillas Y veo eso unos cuantos tragos Y aquí faltaría 307 Voy a ver si consigo Con la escoba En el 401 Vale Algo te veo Venga 17 401 La escoba es completamente lisa No podréis usarla Para agarrar lo que está ahí debajo Claro Ya está Ya has mirado todo, ¿no? Habrá que abrir Abrimos la puerta Sí, nos falta la puerta Y nos falta también La escalera Pero es que a mí la escalera Me da miedo ¿Qué camino elegimos? Por si acaso Eso 707 es un armario Y luego ya supimos Venga 707 707 Bueno, pero ese vino Yo ya me lo he bebido Eso ya es para mí A la derecha Hay una puerta pesada Es imposible abrirla Desde este lado Pues no tiene Ni cerradura Ni manija Vaya Esto es que lo reviento Bueno, pues yo me voy A la escalera Sí, que también me voy 405 Pues ya lo hemos mirado todo, ¿no? Sí, yo creo que lo hemos mirado todo 405 Este pedía vino ¿Y este? ¿Qué pedía? Nada Nos ha dado gratis A mí un amuleto Un amuleto Muy bien 405 Subes por la escalera central Y te encuentras con un largo pasillo Pero sientes que Ahí delante Algún peligro fecha Pero continúas avanzando Bah ¿Qué podría pasar? Caminas con valentía Y pronto el pasillo comienza a ensancharse Pocos pasos después Te hallas en un portal Frente a una puerta imponente Toma la carta de la habitación D Y colócala junto al margen superior De la carta de la habitación C Luego Coloca tu figura de personaje En la carta de la habitación D Y lee el párrafo D Aquí está No, pongo aquí esta así Y este lo pongo aquí abajo Porque me da bien que estas son las misiones de cada aventura Esta es la M2 Esta es la M1 Así que Vale Ah, sí D Hay que leer el D Ahora ya podemos tirar también la otra ¿No? D La puerta de madera maciza está bien cerrada con tres cerraduras de bronce Sea lo que sea que haya al otro lado Debe ser muy importante A la izquierda de la puerta hay un montón de leña Unas teladañas tupidas cubren el techo Y unos garabatos destacan en la pared a la izquierda Cerca de ti Una lusa de piedra sobresale un poco del suelo Y A su derecha Ves un barril Desde la parte superior del portal Una gran máscara de piedra mira hacia abajo Proyectando su repilante mirada hacia ti Toma la carta de aventura 80 Y léela en voz alta La máscara pétrea Cuando das el último paso tienes la sensación de que la máscara te está mirando Intentas avanzar y oyes un silbido proveniente de la boca de la máscara Una flecha voló hacia ti Si eres coro Que sí Lea el párrafo 159 Sorprendido te quedas ahí plantado como un pasmalote Pero la flecha solo te reza un brazo Pierdes uno de vida Bueno mal Bueno mal que tengo el queso Es verdad Ahora me lo cobre Devuelve esta carta a la caja Ya no me acuerdo que palanca era la de la D Ah esa es yo La 605 de las espaderas ¿no? La 605 Venga le doy a la palanca Venga Todos aquí muramos todos Venga vale Intentas tirar Ah no vale perdón Bueno ya está Intentas tirar de la palanca central Pero no se mueve Quizás esta estrosidad era la otra Que cosa 309 Hay un gran barril cerca de ti Quitas la tapa con curiosidad Y miras dentro Parece vacío Pero está demasiado oscuro Para afirmarlo con toda seguridad Si quieres examinar el interior Mete el plato Lee el párrafo A ver si ha aprendido Chemi Venga va Voy a meterme por ahí Mientras surgas en el barril Tu mano atrapa una moneda Toma la carta de aventura 22 Vaya no puedo forrar No puedes comprarle cosas al señor A lo mejor si que vamos a tener que comprarle Una esta de bronce Bueno Bueno yo veo cerraduras de bronce Tengo una llave de bronce Pues la 13109 13109 Suenan ruidos en la mazmorra Un espíritu reclama a Chemi Chemi se tiene que ir Dime ya lo leo yo 13 Ya yo busco 13 13109 A ver Esto es 12 13 13109 Lee el párrafo 109 Vaya Mira si tengo que buscar más 109 109 109 109 109 Un momento Que soy lenta Aquí Caminas por el pasillo Hasta llegar al portal Mientras te acercas Oyes un silbido Silbido Es que no es silbar Miras hacia arriba Y ves una flecha Que sale disparada Hacia ti Desde la boca De la máscara de piedra En lo alto del portal Por desgracia Estás demasiado cerca Y no puedes hacer nada Para evitarla Cuando una flecha Se clava en tu pierna Sientes como el dolor Te desgarra La próxima vez Harás bien en mantenerte Alejado de esa máscara Petrea Pierdes dos puntos de vida Vale pues Voy a utilizar mi amuleto Para no perder dos puntos de vida ¿Vale? Porque pone todos los puntos de vida Sí, todos Bueno Puntos de vida En general O sea que has mirado El amuleto No He intentado abrir Con la llave Ajá Y se ha disparado esto Y ha disparado Sí Me ha mandado directamente Al 109 Así que si miras los candados Te van a lanzar una flecha Que lo suyas Vale 409 es el suelo Yo creo A ver que hay por el suelo Ahí Delante en el suelo Una de las losas de piedra Se tambalea cuando la pisas ¿Es posible que oculte algo debajo? Pues claro que sí ¿Funciona tu micrófono? Sí Vale Sí Si quieres levantar la losa Y echar un vistazo Lee el paráfono Venga ¿Qué demonios? 322 Solo un escorpión Con los dedos Intenta levantar la losa Pero la junta gritada Es demasiado pequeña Tal vez podías hacerlo Si tuvieras la herramienta adecuada ¿Como un cuchillo? Como un cuchillo Una coba Hombre yo voy a usar el cuchillo Yo también Vale 209 Por favor No has mirado tú El 209 ¿No? La madera No 209 Te mueves despacio por el pasillo Con la intención de expensionar Ese montón de leña Mientras te acercas Una flecha Oyes un sin ruido ¿Cómo va igual a verlo? Miras hacia arriba Y ves una flecha Que sale disparada hacia ti Desde la boca de la máscara de piedra En lo alto del portal Por desgracia Estás demasiado cerca Y no puedes hacer nada Para evitarla Cuando la flecha se clava en tu hombro Sientes como el dolor te desgarra ¿Cuántas? La próxima vez Harás bien en mantenerte alejado De esa máscara pedra Pierdes dos puntos de vida O sea Solo quedan por mirar las telarañas Que otro flechazo 609 Vale Yo voy a intentar lo de Cuchillo 24 409 24 409 Con un golpe certero Introduces el cuchillo por la junta Entre las losas Tras unas cuantas maniobras Logras levantar la maldita losa suelta Tan solo unos pocos centímetros Pero deberían ser suficientes para meter la mano ahí debajo Eso si no se rompe la hoja del cuchillo Si crees que vale la pena correr el riesgo Lee el párrafo 244 Allá voy Lentamente pero con seguridad Levantas la losa de piedra con tu cuchillo Como la de prever La hoja se rompe poco después Pero te da tiempo de sacar La mano con una recompensa entre los dedos Devuelve la carta de aventura 24 A la caja Toma la carta de aventura 44 Una piedra Preciosa verde Dos puntos Vale He decidido que esto es una cara Así que voy a bajar Y va a dar la palanca 705, ¿no? A ver si así deja de lanzarnos flechas Tiras de la palanca Con firmeza, pero parece que está atascada Si la carta de la habitación ya está en juego Lee el párrafo 165 De un tirón Finalmente logras mover la palanca hacia abajo Parece que has activado un mecanismo Porque cuando apoyas tu oreja contra la pared Puedes oír un suave zumbido Y un... Y el estrépito de unos engranajes La máscara de piedra en lo alto del portal Más allá del pasillo Ha cerrado su boca letal Fantástico, ha descubierto la manera de desactivar la trampa Devuelve la carta de habitación D a la caja Toma la carta de habitación Q Y colócala donde antes estaba la carta de habitación D Luego coloca la carta de habitación Q Todas las figuras de personajes que están en la habitación D Lee el párrafo Q Curioso Vale, vale, vale Eso es que ahora vamos a poder acercarnos a la puerta Espero Mira, ya tapas aquí Ah, tiene la boca cerrada Amigo De nada, eh Gracias, Jolly Te toca Venga, pues me mira 809 Ahora Y también estaba en esas de ahí Sí, esas dos Bueno, venga 809 Encuentras una moneda en el montón de leña Toma la carta de habitación No, vale O sea, yo me llevo un flechazo Y tú Y yo aquí Súper rico Voy a coger una mina de oro O me cojo un bosque de... Era de zorros, ¿no? Sí, el parque de zorros El parque de zorros Vale, yo voy Tiki, 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 tiki 13,709 Con una sola llave No la abrirías ni nada de tres Bueno, con tres sí Vale, o sea que hace falta tres llaves de ropa Y hay otro, aquí la segunda la tenemos Sí, bueno, de igual, si ya lo encontrarás tú todo Bueno, vamos a ver, 609 609 A ver qué hay escrito ahí Pandorum Leo yo, a ver qué dice de verdad Lees un mensaje encarabateado en la pared de piedra Cuidado con la bestia en las profundidades No sé si es que tiene hambre La traducción simultánea Bueno, pues voy a mirar la telaraña 509, seguramente ahora no tenga nada Ah, no, porque antes también No me va a lanzar una flecha, ¿verdad? Pues... Miras con cierto asco La enorme telaraña en el rincón Y contemplas el festín que su habitante Tiene preparado De repente te das cuenta de que un pedazo de araña Asciende por tu mano Te quedas paralizado, muerto de miedo Y la araña te mira con sus ojos anchos O con sus ocho ojos, que no es lo mismo Solo un instante antes de morderte Parece tan asustado como tú Cuando el dolor comienza a extenderse Sacudes la mano presa del pánico Toma la carta de aventura 26 Mano pocha Mano amputada A lo mejor ahora soy Spiderman Toma Vale, mano pocha Mientras tengas esta carta Cada vez que pierdas un punto de vida Pierdas un punto de vida adicional No puedes intercambiar esta carta En tu misma ubicación Cualquier jugador incluido tú Puede combinar una carta de aventura Con esta carta Ah, mira La hierba medicinal Ahí están las hierbas medicinales Venga Pues ya está Lo primero Te doy el caso Ah, pero si estamos igual de vida No, yo tengo dos Tú tienes tres Vale, gracias Vale Me voy a hablar con Eric Sí, por eso Si quieres Y lo descartamos Gracias, Eric Me voy Eric Ay, viejo amigo Resulta que ya soy rico Ya, resulta que esto No verás la de cosas que hay Vale Entonces puedo comprar Un anillo Una moneda Digo La medicina esta Hierba medicinal Que le voy a coger La medicina Vale Y también tengo una llave de cobre De bronce Sí, a ver Es que son Ah, bueno Le puedo comprar todo Hierba medicinal Una Dos monedas Y tengo La carta El El anillo Que lo voy a coger también Y para comprar una llave de bronce Devuelve una moneda a la caja Y toma la carta de aventura 20 Entiendo que no puedo comprar Dos Dos, ¿no? No, porque si solo te dice La carta de aventura 20 Bueno, vas a empezar Una a una Vale Eric, quiero Una hierba 18 Medicinal Medicinal Siempre para uso medicinal Vale, aquí está Recuerda Que las arañas Evitan esta hierba Vale, así ya Bueno Ah, guiño, guiño Puedes comértela en cualquier momento Durante tu turno Para cubrirte dos puntos de vida Si lo haces Devuelve esta carta a la caja Ah, o Vale Sí, pero si lo combinas Con esto Bueno, esa la tengo Ahora te la doy Y la combinas tú Primero La Segundo Una moneda Para coger Lo que sería La carta de aventura 20 Que es otra llave Pequeña Y Yo creo que aquí está La otra Sí, pero Si solo tenemos la Escoba Vale Ahora se me ocurre Alguna idea más Y luego ya Devuelvo dos monedas Para tener el anillo Ah, el anillo y la escoba Sí La llave y la escoba No sé si tiene mucho sentido Pero bueno Yo lo voy a intentar Claro El anillo Toma la caja La aventura 19 Un pequeño anillo de cobre Con un adorno Mira Vale Te Doy estas Gracias Aunque tenemos que estar juntos Pero bueno Da igual Bueno, da igual Yo hago Tiki, 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 tiki Ya tenemos dos llaves De bronce Pone que durante tu turno Puedes compartir Y no lo pone como acción Ah, pues ya está Pues para ti Vale Mi acción es 18-26 18-26 Al aplicar la pasta de consuelda Masticada Una sensación agradable Fresca Se extiende alrededor de la picadura Devuelve la falta de aventura 18 Y 26 en la caja Oh, gracias Menos mal que soy la habilidosa Bueno, voy a intentar 19-17-19 Vamos a ver si No sé Vale, a ver si hace algo 17-19 Pues no hay nada No está lo 17-19 Pues es que no se puede hacer nada No, te toca Vale ¿Quieres probar? Adiós ¿Quieres probar la 13 y tu escoba? ¿La? 13 y tu escoba No, no creo que sea La 14 era La mí, ¿no? Sí, sí Pero es que ya hemos decimado todo Te toca a ti Voy a intentarlo con el anillo directamente Meterlo aquí A ver si puedo enganchar Con la mano Ah Bueno, pero como yo no tengo nada que hacer Me dejas probar Toma No, no, no Yo quiero la escoba, la escoba La pasa Gracias Y ahora, 13-17 13-17 Normalmente tampoco usted Pero bueno, me hace ilusión Proba Nada Vale, ya puedes probar Ahora yo voy 19-401 19-19 No está Vaya Pero es que... ¿Y el anillo con la piedra? No, porque no tiene Ah, sí, sí tiene número ¿Quieres que te devuelva algo? No Habría que ver porque... Ah, puede haber 13-20 A ver qué pasa 13-20 Sí A lo mejor sale una superchap 13-20 No Ah Vale Pues te toca Vale Nos hemos dejado algo sin explorar 4-9 4-5 Yo diría que no Y si probamos un anillo con otra vez Porque le tendríamos que dar esto aquí Sí, pero no tenemos vaso Al... O sea, en ningún sitio tendrá un recipiente Y solo has medido No hay nada que valga de recipiente tampoco, ¿no? Pues si quieres te doy una llave O las dos Bueno, para que puedas probar Aquí Bueno, me voy contigo El anillo con las llaves A ver si hace algo 13-19 O 19-20 Si quieres en tu turno probamos uno y no ni otro 19... No Y 13-19 O 19-20 13-19 No Y 19-20 Y 19-20 tampoco Bueno, pues hasta que me llamo Vale, entonces Tenemos que... Es que si pudimos... No hay cosas para darle a... Y no podemos hablar otra vez con el señor de antes Y que vayas tú a hablar con el señor Sí, 105 Sí, 105 Pero ya hemos devuelto la carta del señor No Pone devuelve la caja ¿Eh? 105 A lo mejor es que teníamos que haber aceptado las dos cosas A mí me ha dado una herradura Pero solo a mí Y tú la tenías Y si la tenías Se podía hablar con él otra vez ¿Ah, sí? Yo creo que sí La 74 creo que era, ¿no? No sé Mira, es esa ahí Te la has pasado, te la has pasado Si no, era la 73 No Pues... La 44 ¡Ah! ¡Me ha atacado algo! Madre mía Madre mía Se nos ha puesto... Se nos está poniendo chungo esto, ¿eh? ¡Ay! Que no salimos de aquí ni para atrás Son mis dos puntos de vida Lugeta, que voy a por más piedras El ladrillo Mira, el ladrillo de antes Nos habría venido bien Madre mía Pero si tengo cosas Puestas ¿Pero a dónde vais? Estas piedras tuyas No pesan, ¿eh? Al aire libre Ya, ya, por eso ¡Avento! Que se me han caído el suelo las llaves También voy a aprovechar Para coger mis puntos de vida Sí, que si no Que esto es literalmente Perder puntos de vida Sí, sí Como si te vuelen lejos No, se caigan por ahí Tú imagínate Bueno Vale Bueno, pues hasta aquí llega mi imaginación Yo es que tengo muy poca imaginación Para estas cosas 205 Voy a ver a este señor otra vez Vale Si alguien tiene la calta de 20 y la 75 ¿La hemos llegado a tener alguna vez? No Pero la de 75 seguro que es lo del... Sí, sí, porque ha pedido algo de beber Pero no tenemos donde echar O sea, seguro que sí combinamos Y en los cubiertos no había nada Es que nunca te han dado nada Sí, yo iré en el caso A ver, con la escoba ¿Qué podemos hacer con la escoba? Pues duele un palo a alguien 5 Tenemos una esmeralda ¿Ese es lo que enseño al... ¿Qué creen al joyero? Es verdad ¿El 105 o el 205? El joyero el 205 Venga 44 205 Vamos a ver Nada No hemos probado 20709 Solo 13 Vale, 20 Tú subes para allá, ¿no? Sí, venga, voy 20709 Con una sola llave no la abrirás ni a la de 3 Bueno, con 3 sí Vale O sea, que cuando tengamos las 3 Te darán algún número especial Pues... Es que como ya has tirado el ladrillo No podemos... Por ejemplo, la 701 es una caja Pero... No tenemos con que abrirla ¿Puedes probar el anillo? A ver si es secreto Que tiene ahí una... Con un adorno 19701 Por probar 19701 Yo ya probaría hasta con la escoba A palo No, 19701 Uno No Pues... Seguro que este juego solo dura una hora y media Porque con nosotros podemos jugar más, ¿eh? Que había pistas también En... Pero bueno Ah... No hay más, yo creo 2070, 2070... Proma 17701 Escobazos Ya que no lo puedo dar con una piedra Mejor le teníamos que haber dado con el ladrillo antes a la caja ¿17? ¿17? 701 Usando el mango de la escoba, logra esforzar la caja metálica y abrir un agujero, suficiente para introducir un par de dedos Toma la carta de aventura 14 ¿Qué dice? Mapa raro Mapa raro Un fragmento de un viejo mapa que muestra varias habitaciones Vale, aquí hay una llave O sea, aquí pone llave, llave y cuidado Pero de momento nosotros solo tenemos esto, si acaso ¿No? ¿Sí? Eso es que podemos conseguir una llave aquí Otra aquí Ah, sí, la llave seguro que es esta Esta ahí abajo Bueno, aquí ya hemos conseguido una llave, ¿eh? Y aquí, ¿no? Se pone llave Pero pone salida O sea, 17 Escobaz Entonces, has empleado Que, por si acaso, es que enseguida me he emocionado y lo he quitado ¿Y tú? No, pues acaso decía algo más Ah Y 20 No, porque 20-101 A ver, si eso ya no funciona Y si probamos No Dentro del armario no hay nada, ¿no? Voy a enseñárselo a Eric Vale 14 407 407 14 407 Mucho me temo que tampoco sé lo que significa Se lo podemos dar a los demás si acaso es aprenderlo, pero... Y a Eric le voy a dar la esmeralda A ver qué me dice 44 407 No Bueno, entonces este ya lo hemos mirado, ¿no? Sí 201 ya hemos conseguido abrirlo Y ahí abajo 401 Ya, pero... Y eso está atascado en principio El 605 está atascado, sí Además está atascado de todas las maneras, ha dicho, ¿no? No hay... O sea, habrá que combinarlo con algo ¿Y si lo das con la escoba otra vez? Con el anillo, con la escoba Venga Prueba primero con uno y luego con otro O sea, el 17 y el 19, 605 ¿19? 605 19 es el anillo 605 No Pues 17 17 17, 600 5 No Oye, ¿y 17 509? ¿Qué es lo que te voy a decir? Con la tela de araña 17, 509 Cuando usas la escoba para quitar la tela de araña Algo cae al suelo Y tindinea Madre mía, con los dichosos arácnidos Igual en contra hay la otra llave Pero ¿qué clase de araña teje estas telas? Te fijas en la escoba y ves que está plagada de arañas prepugnantes Por lo que tiras... Por lo que la tiras lejos Devuelve la carta de aventura 17 a la caja Y toma la caja de aventura... ¡Bien! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Bien! Sí, pero menos mal que lo hemos... O sea, que lo hemos hecho antes Lo hacemos en otro orden No podemos abrir la llave Sí Y ahora puedes probar 25, 709 25, 709 Ya tengo 3 llaves de bronce 25, 709 25, 709 Con una sola llave no la abrirías nadie Bueno, con 3 sí Entonces vamos a juntarlas 13, 20, 25 Ah, ¿se pueden juntar números? Digo yo, no sé Yo creo que no, pero... Ah, pues mira ¿Sí? 13, 20, 25 Es que hay una Solo una, claro Una a una introducen las llaves con los candados Vamos aquí ¡Qué ilusión! Y las giras Los candados de bronce se abren Empujas la puerta y la abres Al principio, la luz del sol te ciega por completo Pero te das cuenta de que este es el camino a la libertad Llamas a tus compañeros y los reunís en la salida Devuelve las cartas de aventura 13, 20, 25 a la caja Toma la carta de habitación F Y colócala junto al margen superior de la carta de habitación Q ¡Qué guay! Vamos a bajar esto un poco, ¿vale? Sí A tu izquierda una nota cuelga de la pared A tu derecha ves una caja Pero tu mirada se fija en el puente levadizo que atraviesa un profundo barranco justo delante de ti El camino serpentea entre verdes prados antes de desaparecer en la distancia Con avidez, aspiras aire fresco al acercarte al puente levadizo Ahora podrías permitirte un suspiro de alivio Pero tus ojos se mueven nerviosos de un lado a otro Temiendo que aún queden guardias por aquí y te descubran Te llama la atención un pedazo de pergamino en el suelo y te agachas para leerlo Tan solo gachas para los prisioneros, monte, nua y lin Como castigo, nada de comida para Brit en la 404 Dos guardias para Berengario en la torre Así que tu amigo Berengario también está encerrado aquí y bien custodiado Al menos lo estaba hasta que la mayoría de los guardias soy yo No lo puedes abandonar y decides con renovado coraje que tienes que ir a liberarlo Vaya Regresas a la mazmorra con una nueva misión entre ceja y ceja Bien hecho, habéis encontrado la salida Aquí se acaba el capítulo 1 Calculad cuántos puntos habéis ganado o perdido Según lo indicado en las cartas de aventura con el símbolo Este, ¿vale? Sumado un punto por cada punto de vida que tengáis disponible En este caso es 4, 8, tenemos 10 puntos Esta es vuestra puntuación para este capítulo Anotada en la página del reglamento destinada a tal efecto Tomad la carta de aventura 67 en la que se explica cómo debéis comenzar el capítulo 2 Cuando estéis listos para ver la siguiente parte de la aventura Lo mostramos para ver cómo se prepararía y lo dejamos aquí ¿Alguien quiere seguir avanzando con la historia? Calta de aventura 67 Qué ilusión, qué ilusión Está curioso, ¿eh? Sí Y ahora esto sería así Capítulo 2 Bueno, pues podemos hacer en plan como trailer de la siguiente Capítulo 2 El próximo capítulo Si reanudáis la partida tras una pausa Disponed todas las cartas de habitación tal como la dejasteis Consultad vuestras fotos y notas Poned todas las figuras de personaje en la carta de habitación F Tomad las cartas de aventura que teníais al final del primer capítulo Devolved a la caja las cartas del símbolo de admiración Y habéis tenido algo de tiempo para descansar Por lo que os podéis curar un máximo de 6 puntos de vida A repartir entre todos los jugadores Y luego se leería el párrafo 200 Y ahora sí Hasta aquí podemos leer ¡Qué guay! Así que nada, esto es la primera parte Este juego de aventura Que me ha sorprendido, curioso Sí Y bueno, ha habido un momento que decíamos ¿Cómo hacerlo? Y claro, las telarañas, claro Las juegos de telarañas Hay que elegirla Pues nada, lo dicho Espero que os haya gustado Si habéis visto la aventura Ya nos diréis también en los comentarios Qué os ha parecido este formato De especie de ex-skype con negativo Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por vernos Y hasta la siguiente ¡Adiós!